El campeonato mundial de atletismo vuelve este viernes 15 de julio a la pista de Hayworth Field en la ciudad de Eugene, Oregón, después de tres años. Se celebra en Estados Unidos, país que acumula más medallas de oro en este deporte, en el atletismo. Nuestro país se llevó en la última edición del campeonato celebrada en Doha en 2019 la medalla de bronce a manos de Orlando Ortega, que no participará en esta nueva edición de este año. Precisamente este año España lleva 56 atletas que nos representarán en 26 pruebas de las 49 que tiene el mundial que terminará el domingo 24 de julio.